La sesión de fotos del día de hoy tiene que ver con todo. Hoy fue mi cumpleaños, entonces es como un regalo para mí misma. Y más que nada es como seguir combinando esas dos ramas de mi vida que me encantan, que es la gimnasia y el diseño de modas, y que ahora se ve traducido en una nueva rama que es el modelaje, que me gustaría como encaminarme un poquito más a eso sin descuidar lo demás. Una nueva etapa para mí y la estoy empezando y pues a lo mejor sí da hasta como miedo, ¿no? Entonces es exponerse y perseguir tus sueños y ir trabajando por ellos. Bueno, pues yo empecé la gimnasia a los tres años de edad. Soy la máxima medallista mexicana nacional e internacional. He estado en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales, Copas del Mundo y pues bueno, fui competidora en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tengo ahí como meta muy presente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero pues al mismo tiempo combinarlo con mi pasión en el ámbito profesional laboral, por así decirlo, que es el diseño. Ir llevando a la par esas dos cosas que me encantan y mezclándolas y lograr cosas muy padres. A lo largo de los años, mientras fui yendo a competencias internacionales, descubrí en mí que yo respetaba mucho a mis competidoras, por el trabajo que yo sé que ellas llevan detrás, así como yo. Cada quien tiene una historia, cada quien ha pasado por cosas buenas, cosas malas, pero a fin de cuentas todas nos encontramos en esa competencia de alto nivel. Valoré las cualidades de todas mis competidoras y eso me daba mucho orgullo competir al lado de ellas. Estoy a un año de acabar mi carrera universitaria, estudio diseño de moda. Pues es complicado por lo que significan las cargas de trabajo de ambas partes. Me apoyo mucho en mis compañeros de equipo, en mis papás, en mis entrenadores. A fin de cuentas todo lo que yo hago, aunque se vea reflejado en mí, es un apoyo de mucha gente que hay detrás de mí. Yo creo que por eso he podido hacer todo lo que he logrado en las dos ramas. Algo que me ayudó mucho a mí fue que encontré algo que me apasionaba mucho, que me sigue apasionando, pero desde chiquita. Pero a fin de cuentas ese gozo por hacer lo que hago, es lo que me ha dado fuerza para continuar. Yo les diría a cualquier persona que primero encuentren algo que les guste mucho y que estén dispuestos a darlo todo por ese sueño, por esa motivación y que sí se puede con el trabajo duro del día a día. No, 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 no Gracias por ver el video